La Asociación Ecologista Italiana Legambiente denunció en su informe anual que las costas marinas tienen niveles excesivos de aguas residuales no tratadas. Cada verano, durante los últimos 30 años, la Embarcación de Monitoreo Ambiental Green Schooner ha navegado con voluntarios y científicos a bordo recogiendo muestras de agua a lo largo de casi 7.500 kilómetros de costa en Italia, analizándolas en busca de bacterias, sustancias tóxicas y otras formas de contaminación. Durante el viaje se tomaron muestras de agua en 261 puntos en 15 regiones. El 57% de las muestras se recolectaron en las desembocaduras de ríos canales y otras vías fluviales y el 43% en las playas. En general, Legambiente encontró que el 39% de las muestras de agua estaban severamente contaminadas y el 9% estaban contaminadas por aguas residuales no tratadas. Los voluntarios de Legambiente también han recolectado casi 50.000 pedazos de basura en 78 playas, el 80% hechos de plástico y uno de cada tres eran artículos de un solo uso. Con información de la Oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.